Las denominadas gasolineras fantasmas se han puesto de moda. Son llamadas así porque nadie atiende a los usuarios. Estaciones que también son conocidas como de bajo coste, debido a que el combustible que en ellas se vende es de 4 a 10 céntimos más barato, al ahorrarse la estación de servicio la mano de obra de los que tendrían que atenderla. En ellas es el conductor el que llena el depósito, abona el importe con su tarjeta de crédito y prosigue su camino, pudiendo ser este proceso mucho más rápido, dependiendo de la pericia del cliente o del buen funcionamiento del surtidor. Si en el proceso algo sale mal, no habría ninguna persona que nos pueda atender, por lo que las reclamaciones deberán hacerse por teléfono o a través de Internet. También hay que sumarle que estas estaciones de servicio carecen de tienda, lavabos o una hoja de reclamaciones a disposición del consumidor. Sin olvidar que deja en vilo aspectos de seguridad importantes, que solo dependen de uno mismo. Quien quiera puede permanecer en este tipo de instalaciones fumando, con las luces del coche encendidas o hablando por teléfono. Nadie se lo puede prohibir. La proliferación de este tipo de gasolineras en centros comerciales o polígonos industriales nace bajo el auspicio de la Ley 11-2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y del estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Aunque esta ley es válida en todo el territorio nacional, la Junta de Andalucía ha frenado en parte su aplicación. La Administración ha sacado a relucir otra ley, esta autonómica, el Decreto 537-2004, que establece las obligaciones que se han de cumplir para las instalaciones de suministro de hidrocarburos. Según la ley, en las estaciones de servicio de Andalucía deberá haber al menos una persona para atender la solicitud de suministro de combustible que pudieran hacer algún cliente, cuyas circunstancias personales le impidan o dificulten su realización. La vigencia de la legislación autonómica ha sido bien recibida por algunas instituciones como la Asociación Andaluza de Vendedores al Pormenor de Carburantes y Combustibles, que veían como parte del puesto de trabajo de los empleados del sector peligraba por la irrupción de las gasolineras automáticas.